Desde Corazón de Bolivia Vuelve el Ministerio de Alabanza Agua dulce Te amo Jehová Fortaleza mía Roca mía Castillo mío y mi libertador Alabado sea tu nombre Padre Bendito sea tu nombre Jesús Padre bueno, Padre amado, yo te amo Padre bueno, Padre amado, yo te amo Porque tú eres mi salvador, yo te amo Porque tú eres mi creador, yo te amo Porque tú eres mi salvador, yo te amo Porque tú eres mi creador, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo Porque tú eres mi creador, yo te amo Porque tú eres mi salvador, yo te amo, yo te amo Porque tú eres mi creador, yo te amo Porque tú eres mi creador, yo te amo, 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 Por eso te adoro y te alabo mi Jesús Alábale a mi hermano y adórale a este rey de reyes A este señor de señores Porque tú eres mi salvador, yo te adoro Porque tú eres mi creador, yo te adoro Porque tú eres mi salvador, yo te adoro Porque tú eres mi creador, yo te adoro Y un saludo especial a todos mis hermanos y hermanas de provincia Larecaca, Inquisiti, Karanami, Bautista Sabienda, Loaíza, Muñecas, Franz Tamayo Sigamos adelante hermanos, radicando la palabra de Dios Subtitulado por Jnkoil